En nuestra visita al Senado de la República te llevamos a los lugares que quieres conocer. Ahora nos dirigimos al Salón de Sesiones, que es el salón principal en donde se reúnen las senadoras y senadores. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se eligen? Escucha a nuestro guía, es justo de lo que nos hablará ahora. ¿De qué manera son elegidos? Bajo tres principios electorales. Mayoría relativa, primera minoría y lista nacional. Si dicen representación o plurinominales se entiende, pero el término correcto en el Senado es lista nacional. Porque en el caso del Senado todo el territorio es una sola circunscripción y en total nos deben de dar 128 senadores de la República. Así es como está conformada actualmente la Cámara de Senadores. Algunas de las facultades exclusivas que tiene el Senado es todo lo que tiene que ver con materia internacional. Nombramiento de cónsules, embajadores, etc. Eso le corresponde a los senadores de la República. ¿Te gusta el recorrido? Aún hay mucho más por conocer. ¡Ven, síguenos!